Buenas noches. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, adelante. Buenas noches. Excelente. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Yo soy Marta Alvarado. Soy directora ejecutiva del Laboratorio Bionag. Les agradezco su presencia en este webinar, el primero de este 2024, en donde estamos dando por inaugurado nuestra escuela NanoVet. Durante todo el año vamos a tener diferentes webinars en donde vamos a seguir preparándonos para formar esta comunidad de NanoVets. En esta ocasión vamos a hablar de inmunología y fisiopatología en la evolución clínica del distemper neurológico. Nuestros ponentes, el doctor Horacio Almanza, él es especialista en virología, es doctor en biología molecular y por su parte el doctor médico Javier Almeida. Él es especialista con diplomado en ortopedia, en dermatología y también en traumatología. Y principalmente también es uno de nuestros NanoVet fundadores. Les agradezco mucho a los ponentes y principalmente a ustedes por estar esta noche con nosotros. Tomaré unos minutos en lo que todos se integran a este webinar. Nosotros somos el Laboratorio Bionag. Nos dedicamos a la investigación científica para innovar en salud. Nuestra misión es dar una esperanza de vida a nuestras mascotas porque buscamos revolucionar la industria veterinaria. Nuestros medicamentos son muy particulares. Son antivirales, bactericidas y fungicidas. Nuestros principales diferenciadores es su capacidad antiviral. Reducimos los tiempos de tratamiento con muchos de los padecimientos. También se disminuyen los casos de eutanasia y de muerte natural. Nuestros medicamentos promueven tratamientos integrales debido a que no se contraindican con otros medicamentos. Tienen facilidad de uso al ser oral, nasal y tópico. Y también nuestras tecnologías están patentadas. Les estamos invitando, doctores, a que se unan a la comunidad de nanovet certificado. Es muy sencillo. Este año tendremos muchos beneficios para esta comunidad que cada vez se crece más. Solamente tienen que buscar en nuestras redes esta convocatoria, responder un cuestionario en línea y participar para ser evaluados y certificados como nanovet. Aquí ya tenemos a diferentes doctores que se han unido, que están con nosotros en los webinars, que ya han dado más esperanza de vida a sus pacientes con nuestros tratamientos. Y finalmente en esta webinar, a partir de este año de la escuela nanovet, vamos a estar dando constancia de participación a ustedes por estar este tiempo aquí capacitándose. Y quienes deseen obtener esta constancia, les voy a pedir de favor que escaneen este código para que nos den sus datos, su correo electrónico y su nombre principalmente. Y más tardar en una semana, tendrán su constancia de participación. Queremos estar reconociendo este tiempo que toman para capacitarse, para conocer nuestros productos y que esta constancia también les sirva de forma curricular. Les comento ya finalmente la dinámica de la reunión. Nuestros ponentes darán la presentación y posteriormente tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Al final yo estaré al pendiente. Por favor, cualquier duda que tengan, escribirla en el chat. Yo voy a estar al pendiente para al final, al final del webinar, dar lectura a sus dudas y respuesta por parte de los ponentes. Sin más preámbulo, les cedo la palabra al doctor Horacio Almanza, quien iniciará con este webinar. Muchas gracias. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Marta Alvarado por la presentación y a todos ustedes por estar aquí. Voy a retomar nuevamente la importancia de este webinar. Voy a ser muy breve diciendo qué es lo que vamos a ver en este webinar aparte de las funciones. Pues bueno, se trata de hablar sobre inmunología, sobre fisiopatología, pero qué tiene que ver en la evolución clínica del distemper neurológico. Normalmente, el médico veterinario, cuando le llega a un tutor con un cachorro con diagnóstico de distemper neurológico, lo primero que el médico veterinario le dice, pues bueno, hay que hay que confirmar ese diagnóstico con una prueba rápida. Para hacer esta prueba rápida, esta prueba rápida da negativa. ¿Y cómo procede? ¿Cómo explicarle el médico veterinario al tutor que, aunque sea la prueba positiva, se tiene que dar el tratamiento contra el moquillo neurológico, porque es un cuadro clínico de distemper neurológico? Más o menos estos abordajes, vamos a ver qué importante es la inmunología y la fisiopatología para entender la evolución clínica y este padecimiento en distemper neurológico. A continuación, voy a empezar a hablar generalidades sobre el virus. Específicamente, decirles que el moquillo canino pertenece al género Morbivirus, es un virus de la familia Paramoxiviridae, es un virus RNA negativo no segmentado de un tamaño de 200 nanómetros de diámetro. Ustedes pueden ver en esta fotografía, en la fotografía 1, son tres cápsides del virus del moquillo canino tomados por microscopio electrónico. Y en la fotografía 2, va a ser una estructura de la cápsida del virus representada a nivel proteico. Algo muy importante que tenemos que entender, que esta enfermedad es muy heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que va a producir muchos padecimientos en diferentes órganos, tejidos y sistemas. Es decir, este virus tiene unas propiedades para el entropismo, es un virus parantrópico, que va a infectar diferentes células epiteliales, entre ellas las respiratorias, gastrointestinales, piel, córnea, vejiga, riñón, bueno, ni se diga los linfocitos CD150, y algo muy importante, hablando del sistema nervioso central, un estirpe de líneas celulares en el sistema nervioso central. A continuación, la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué pasa si la prueba está negativa y el tutor decide continuar con el tratamiento? ¿Cuáles son las siguientes preguntas al médico veterinario? La siguiente pregunta del tutor va a ser, ¿qué tanto va a durar el tratamiento? Y se va a salvar. ¿Va a ser grave? ¿Se va a salvar? Entonces, el médico veterinario, bueno, estas preguntas tienen muchas respuestas. Entre ellas, todo va a depender de varios factores. Entre ellos, los más importantes va a ser la edad del animal, del cachorro, cómo es su estado inmunológico y también de la virulencia de la cepa que lo enferme. ¿Por qué? Porque el médico veterinario tiene que ver todos estos aspectos generales, específicamente la inmunidad del cachorro y la cepa que lo infecta son muy heterogéneas, ya que se van a presentar de diferente forma en los procesos agudos, subagudos y crónicos del distemper neurológico. Cabe destacar que normalmente se tiene una etapa clásica del distemper neurológico, pero ahora nosotros les vamos a mencionar unas etapas alternas, vía alterna que se están llevando. Y esto quiere decir con que ahorita tutores han referido que los primeros sintomatología que tiene un perrito con distemper neurológico es el mioclonus, las complicaciones neurológicas. Entonces, ¿cómo es posible que un cachorro no pasó por un problema respiratorio, gastroentérico, complicaciones sistémicas? Y luego tuvo la última etapa del distemper neurológico. Eso es lo que vamos a explicar en este momento. Entonces, en el proceso agudo, lo primero que pasa es hay una replicación del virus. Esta replicación del virus, el órgano, las amiglas serían como topes donde va a replicar el virus. Va a haber una disminución de linfocitos, una depresión linfóide. Va a haber síntomas como fiebre. Y lo primero que va a pasar es que entre 3 y 5 días se va a presentar inmunoglobulinas, anticuerpos, la IgM. La IgM va a pretender neutralizar estos anticuerpos, van a pretender neutralizar al virus que se va a presentar en sangre, esta viremia, donde va a haber entre 5 y 7 días ya puede haber una infección neuronal con una producción de encefalitis. Y por último, al día 7 puede haber una desmielización inflamatoria del sistema inmune. ¿Qué es lo que está pasando? Lo tengo claramente en rojo, donde daño neurológico y una desmielización en 7 días. ¿Esto es probable? ¿Se puede? La verdad que en todos los libros, en la literatura nos habla que el distemper neurológico son después de 4 semanas, entre 4 y 6 semanas. Incluso en algunos casos puede durar hasta 2 meses. Vamos a tratar de entender este proceso agudo del distemper neurológico. A continuación, el proceso que normalmente ustedes conocen, el subagudo o crónico. Normalmente el proceso subagudo o crónico vamos a tener que hay una baja expresión antigénica del virus. ¿Qué quiere decir? Cuando el virus ya lleva infectando un proceso gastroentérico respiratorio y llega al sistema nervioso, ya lleva 4 semanas, entre 4 y 6 semanas infectando. Lo que ya no hay es virus. El virus va a ver si hay que replica, va a estar en el sistema nervioso central. Entonces, aquí es una de las cosas, de los objetivos de esta plática. Es que el médico veterinario entienda que si ustedes le toman a un cachorro, un exudado para pruebas de ELISA, un exudado ya sea ocular, ya sea de secreción respiratorio o de moco, lo más probable es que no haya virus. El virus está en sistema nervioso central solamente y las pruebas también negativas. Y este infiltrado perivascular va a ser producido por células mononucleares, monocitos, macrófagos. También va a haber una citotoxidad por linfocitos y la producción de anticuerpos contra las vainas de melina. Estos anticuerpos contra las vainas de melina van a jugar en contra al sistema inmune a pesar de protegerlos. Lo que va a hacer va a jugar en contra que va a ser el que va a destruir el sistema inmune. Va a haber una destrucción del sistema inmune y lo que va a terminar destruyendo el sistema inmune, las neuronas, va a ser la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Esto lo voy a platicar de una forma muy tranquila. No vamos a hablar de inmunología pura y dura ni de virología. Vamos a hablar de conceptos básicos que el médico veterinario los tiene que tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo estos diagnósticos clínicos sobre distemper neurológico. Entonces, algo muy importante es que la enfermedad del distemper neurológico es una enfermedad muy heterogénea. ¿Qué quiere decir heterogénea? Lo comenté ahorita al principio. No a todos los cachorros van a tener el mismo procedimiento o sintomatología clínica. Hay unos que van a producir una vea alterna donde en siete días el primer diagnóstico, los primeros sintomatologías pueden ser neurológicos. ¡Ojo! Y hay otros cachorros que después de una enfermedad respiratoria, gastroentérica o moquillo, tiene complicaciones sistémicas y al final lleva el proceso neurológico. El proceso es la vía clásica que todos conocemos, pero alguna de la vida alterna. Todo esto va a ser muy heterogéneo porque se tienen que tomar en cuenta diferentes factores. Entre estos factores se tienen que tomar en cuenta del distemper neurológico. Puede ser, para entender la heterogénea de esta enfermedad, puede ser primero el tipo de enfermedad. El médico veterinario tiene que comprobar sintomatología que es un distemper o no distemper, si es neurológico o no neurológico. Segundo, hay que ver la duración y la gravedad de la enfermedad. El médico veterinario tiene que clasificarla si puede ser un distemper agudo, subagudo o crónico. ¿Qué quiere decir esto? Con la sintomatología y con la historia clínica, le tiene que ver al tutor, oye, pasó por un problema gastroentérico, pasó por diarrea, pasó por complicaciones, tuvo moquillo o directamente empezó con temblores y con miocrono. La edad del animal es muy importante. No es lo mismo un cachorro que tenga tres semanas de edad y sea infectado a un cachorro adulto que tenga ocho años, que ya tenga tres vacunas contra el moquillo canino. Entonces, no es lo mismo la edad de estos dos animales. Algo que se tiene que tomar en cuenta es el estado inmunológico. Y esto ya lo dije en repetidas ocasiones. Hay que contemplar la respuesta tanto moral y celular. En algunas ocasiones, una etapa aguda, los anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar al virus y juegan a favor. Pero en la etapa clónica, el sistema inmune va a jugar en contra. Se los mencioné y ahorita lo vamos a ver con claridad. La aplicación de vacunas. Es importante ver cuándo se va a poner una vacuna en el caso del distemper neológico y con qué combinación de vacunas. Recordar que no es factible poner una vacuna a un perro recién nacido de una semana o de dos semanas de edad. Normalmente, lo ideal sería entre cuatro semanas y seis semanas. ¿Por qué? Porque tenemos los anticuerpos derivados de la madre que pueden neutralizar el antígeno que se le cone como vacuna y no va a producir una buena respuesta de tipo IgG. ¿Va? La virulencia de la cepa. Cabe destacar que hay cepas que no van a infectar al sistema nervioso central, pero hay otras que tienen una virulencia o tropismo por sistema nervioso central y estas es muy probable que tengan daño neurológico y puede llevar más fácil a la muerte. ¿Va? La persistencia del virus. Esto lo voy a explicar claramente. Un virus persistente es aquel que no termina de matar al cachorro, no termina de desinacionar el sistema inmune, no lo termina de neutralizar. Se genera una simbiosis entre la patogenia, la infección y el virus y el sistema inmune no termina de eliminarlo. Normalmente en la literatura se habla que esta enfermedad puede durar entre dos a tres meses. Noventa días es mucho, pero yo les voy a enseñar ahorita un artículo que lo vamos a analizar, donde un cachorro estuvo evacuando más de diecisiete meses por vejiga urinaria, estuvo evacuando moquillo canino, infectó a cientos de animales. Imagínense, diecisiete meses. Entonces, esto es un virus que se caracterizó como persistente y quiero explicar claramente cómo son estas características de estos virus persistentes, que no terminan de matar al cachorro, pero el sistema inmune no termina de neutralizarlo y eliminar el virus. Bueno, la raza del perro, hay algunos perros que tienen más, ser más propensos a producir la enfermedad, entre ellos aquellos que tengan la nariz chata, pero diferente a los que ellos que tienen la nariz alargada, lo vamos a ver a continuación. Algo muy importante, quiero platicar, si estamos hablando de sistema inmune, quiero platicar sobre diferentes técnicas como la biometriomática, los cuerpos de inclusión, qué es un antígeno, qué es un anticuerpo, cómo se caracteriza un antígeno, cómo se titula un anticuerpo y que entienda el médico veterinario, cómo se hace una RT-PCR en todos los enfoques para poder entender la inmunología de esta enfermedad. Ahora, la patogénesis. Normalmente ustedes conocen esta vía, la vía clásica, y se las voy a platicar brevemente. Ven ustedes en el número uno que está el virus del moquillo canino. Este virus va a entrar por fomite a través de las cavidades respiratorias. En el día tres o cuatro, lo va a replicar en las glándulas, en las amigladas, perdón. Y una vez que repliquen las amigladas, después de cinco días, va a haber virus replicando en los linfocitos, en los macrófagos, y estos macrófagos van a producir algo que se llama viremia. Al tener esta viremia, va a afectar varios órganos, tejidos y sistemas respiratorio, gastroentérico, riñón, hígado, y de ahí va a pasar a sistema circulatorio, donde una vez va a subir por la arteria cerebral a los ventrículos, entre los espacios periventriculares, entre las microvelocidades, va a empezar a infectar y va a producir lo que es la lesión neurológica. Todo esto que yo les platiqué en 15 segundos, normalmente un cachorro le lleva entre cuatro semanas de promedio, como pueden ser cuatro hasta seis semanas. Ah, pues les voy a platicar otra vía que se puede infectar el cachorro en siete días. Normalmente, cuando entra por fomite, en el caso de los cachorros, vamos a entrar y aquí lo que va a pasar es que no va a bajar al conducto gastroentérico. Lo que va a pasar es que va a omitir la barrera matricefálica a través del nervio olfatorio y va a llegar directamente a la infección al espacio periventricular en líquido cefalorraquidio y los ventrículos y lo que va a pasar es que va a producir las primeras lesiones inmunológicas y lesiones al sistema nervio central. Y esto puede ser en un periodo entre cinco y siete días. Entonces, es aquí cuando se ve que el moquillo neurológico en siete días puede causar la enfermedad directamente con mioclonos o con problemas neurológicos. ¿Y cómo se estudió esto? ¿Cómo lo caracterizaron? Fue un grupo de veterinarios canadienses. Estos veterinarios canadienses lo que hicieron primero fue decir, la única vía que hay es la vía hematogénica, la vía clásica, donde tiene que tener un problema respiratorio, gastroentérico, complicaciones en diferentes órganos y tejidos y al final llegar al sistema nervio central o realmente se puede a través del óvulo olfatorio llevar a cabo la infección para evadir la barrera hematoencefálica y llegar al espacio periventricular, líquido cefalorraquido y producir neurológico. Lo que ellos hicieron fueron tomar una cepa, una cepa característica, caracterizada como neurovirulenta, la variante A75 diagonal 17. Este variante lo que hicieron fue crear un clon infeccioso. ¿Qué es un clon infeccioso? Pues es una copia del virus RNA, pero le colocaron un gen que tiene una proteína verde fluorescente y ese gen donde el virus replica va a generar fluorescencia en este, bueno, órganos y tejidos. Lo que ellos vieron al meterlo a través, bueno, este artículo se tiene un controles negativos, sin controles positivos, las muestras o de experimentación. Lo que vieron es que al colocarla por el nervio olfatorio, por la cavidad respiratoria, vieron que luego automáticamente en siete días ya tenían anticuerpos en sistema nervioso central. Y lo que vieron, fueron evolucionando y vieron que a través del nervio olfatorio y sistema nervioso, todo el sistema nervioso central estaba infectado completamente de color fluorescente y esto quiere decir que el virus replicó. No obstante, 14 y 21 días pos infección dejaron, 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 dejaron evaluar a estos hurones y lo que vieron es al desafío, el lóbulo olfatorio estaba completamente infectado, completamente fluorescente, pero luego al ver el lóbulo olfatorio vieron que en diferentes días tanto el pulmón, el pulmón como algunos intestinos, las células de pepecho también estaban infectadas. Entonces lo que vieron ellos es que, oye, mira, a través del nervio olfatorio infecta sistema nervioso primero y de ahí se va a circulación sistémica y infecta diferentes órganos. Entonces es válido esto, puede haber una vía alterna, diferente a la clásica y estos perros pueden estar infectados con una cepa muy virulenta que está en contacto con un perro infectado, puede infectarse entre 7 y 10 días. A continuación, ya les hablé de la infección del experimento de neurones. Ahora, ¿qué pasa a nivel cerebral con esta infección en la etapa aguda? Donde hablamos que se producía una desmilización no infiltrante y había una respuesta del sistema inmune contra el moquillo canino. Lo primero que pasa, tenemos que el virus va a evadir la barrera hematoencefálica a través del nervio olfatorio y las primeras células que van a infectar van a ser aquellas que recubren los ventrículos para estar infectándolas por este virus y a continuación van a infectar el extirpe de las líneas celulares del sistema nervioso, entre ellas las neuronas, los astrocitos, los oligodendritos y lo que va a haber, va a empezar a haber un daño en las vainas de mielina y una desmielinización. Este proceso va a producir en 7 días, únicamente, entre 5 y 7 días y se empiezan a causar lo que es el daño neurológico. A continuación, ¿cómo evaluaron esto? O sea, ¿cómo se infectan estas, cómo se destruyen los mecanismos implicados en el proceso de desmielinización? Ellos abordaron dos, una vía clásica y una vía alterna. La vía clásica es, bueno, normalmente los astrocitos infectaban con el virus del moquillo, replicaban, producían progenia y al producir progenia lo que hacían era infectar a los oligodendritos y estos oligodendritos lo que hacían eran dañar directamente la célula y dañar las vainas de mielina entre las neuronas. Esto es la vía directa y la vía indirecta lo que pasaba era la otra vía, era donde el virus infectaba a los astrocitos. Estos astrocitos infectaban, llegaban y producían mucha progenia y llegaban macrófagos, estos linfocitos CD44 o aquellos linfocitos que tienen superficie del complejo mayor de la clase 2 y lo que hacían es que destruían a la célula, destruían al virus, fagocitaban a los virus y lo que pasaba es que producían muchos radicales redox. Estos radicales redox eran tóxicos para los oligodendritos y terminaban por destrucción química dañando las vainas de mielina. Entonces estas dos son las dos vías que se propusieron para este método. Pero ahora, ¿qué pasa en la etapa crónica de la enfermedad? Imagínense si un cachorro a los 7 días tiene daño ya neurológico agudo, ese cachorro si le dan seguimiento 3 semanas más a la semana 4, ¿cómo va a estar el sistema inmune? ¿Qué va a pasar con él? Ah, pues va a pasar casi lo contrario. Lo que va a pasar es que primero el sistema inmune lo que va a hacer es que va a haber un infiltrado de células B y T. Este infiltrado de células B lo que va a hacer es que ya no va a haber virus circulando. El virus, tanto que hubo un problema respiratorio, gastroentérico, si se presentó, se acabó. Ya no hay. El virus va a estar, pero ahora van a estar, el virus ya no va a estar circulante. Lo que va a estar, van a haber virus que replicaron en los astrocitos, en las neuronas, en los oligodendritos y lo que va a pasar es que va a haber virus, proteínas virales en cada una de estas células. A continuación, estos linfocitos y micrófagos van a producir anticuerpos y al producir anticuerpos lo que va a pasar es que una célula presentadora como una célula natural killer, un monocito, se van a unir por la porción FC a estos anticuerpos y van a empezar a producir citoquinas. Y esto va a ser lo que va a jugar en contra de nosotros, ya que se va a producir una citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que normalmente el virus del moquillo canino va a replicar y va a producir proteínas en la superficie de estas células, sean neuronas, sean astrocitos, sean esflingominitos, y lo que va a pasar es que se van a producir anticuerpos contra estos antígenos. A continuación va a llegar un monocito y va a producir citoquinas. Y estas citoquinas van a terminar destruyendo estas células, pero estas células son las neuronas, son los astrocitos, que aquí el sistema inmune juega en contra de nosotros. La verdad, nosotros hemos tenido muchos perros a los que se les ha dado esta molécula y se ha evaluado primero una biometremática. Si el cachorro tiene arriba de 10.000 leucos, se le puede dar este corticosteroides para bajar esta respuesta inmune y esto le va a servir. Y hay que checarle a las dos semanas otra vez los linfocitos. Si tenía 15.000 linfos, a las dos semanas va a tener 10.000. Y esto, el cachorro tiene un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque el cachorro no está inmunodeprimido. Entonces, es factible poder combinar estas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esta citotoxicidad? Pues que las neuronas van a expresar las proteínas del virus, se van a producir anticuerpos, va a llegar un macrófago, por su porción FC va a producir citoquinas y va a terminar jugando en contra de nosotros, destruyendo las neuronas. No solamente las neuronas, sino también se van a producir expresión antigénica del virus en las vainas de mielina. Va a llegar un macrófago por su porción FC, va a producir citoquinas y van a destruir lo que es estas vainas de mielina. No va a haber contacto entre neurona, neurona. Los cachorros van a tener cada vez más, más, más problemas neurológicos y al final es la muerte. Entonces, al final del distemple neurológico, lo que te termina matando es el mismo sistema inmune. Es aquí el sistema inmune juega en contra de nosotros. Esta citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos es muy crítica para estos cachorros. Vuelvo a repetir esta lámina. Algo que quiero dejar y transmitirles a los médicos veterinarios es que solamente si ustedes dan una punción en un perro que tiene distemple neurológico con sintomatología neurológica, si dan una punción y titulan anticuerpos y te da positivo. Esto quiere decir que no es más que una infección latente, que de ahí está la enfermedad. Esto no te lo puede dar una vacuna ni te lo puede dar el paso de anticuerpos maternos recién nacidos. Entonces, esta es una clara infección neurológica latente. Ahora, vamos a entender ahora lo que es infección de persistencia en el moquillo canino. Quiero decirlo así en un modo general, es cuando este virus replica, replica, pero no termina matando las células en un cultivo celular. Ah, pues esto también pasa en vivo. Tú tienes el virus, el virus no termina produciendo daños severos en el cachorro y el cachorro lo que hace es excretar, excretar el virus y termina infectando a otros, a otros cachorros que están alrededor de él. Bueno, también hay una infección crónica. Esta infección persistente se vuelve crónica porque no es lítica, no destruye la célula, no destruye el tejido. Latente quiere decir que va a haber una producción de partículas virales dependiendo del sistema inmune, dependiendo, vamos a verlo ahorita, cómo van a oscilar estas cargas virales de estos cachorros. Va a ser recurrente en diferentes periodos la replicación también por el sistema inmune y algo también que han visto que estos virus persistentes van a transformar las células epiteliales, lo vamos a ver. Entonces, esta investigación de virus persistente lo podemos ver con este artículo. Este artículo es un artículo donde se vio que un perro mixto producía una prologada enfermedad por el virus del moquillo canino. Si vemos el astra, este cachorro bueno, tenía complicaciones con infecciones, pero lo clasificaron como una cepa persistente. ¿Por qué persistente? Porque el cachorro duró 17 meses evacuando virus, evacuando virus y eso lo detectaron por una prueba de RT-PCR, tanto cuantitativa y PCR total, RT-PCR total. En 17 meses daba positivo a esta prueba. Entonces, aquí este perro podría haber infectado no a docenas, a centenas de perros, de cachorros. Más de 17 meses. Entonces, lo que viene en la literatura que estos cachorros pueden durar la infección dos a tres meses. Bueno, este artículo demuestra que es falso, que puede haber cachorros con virus persistente que pueden tener la enfermedad más de un año. ¿Qué fue lo que hicieron? Normalmente lo que hicieron fueron cuantificar a un perrito, cachorro, a través de vejiga. Le levantaban muestras de orina y estaban cuantificando la carga viral del virus. Vean cómo la carga viral oscilaba, bueno, desde febrero del 2019 hasta junio del 2020. Vean cómo oscilaba entre copias de 18, 26, 20. Iban oscilando entre 30, 32, 40, 41. Y la carga viral entre microlitros, por microlitros. Lo que vieron que al principio, en febrero, tenía una carga viral arriba de 2 millones de copias, luego 200,000, 800,000. Iba oscilando también 100,000, 5,000, 536. Y luego ya tenía menos de 100 que era lo detectado. Entonces, vean, normalmente un virus persistente es este, que el cachorro, el sistema inmune, no termina de eliminarlo completamente, de neutralizarlo. Y este mismo virus no termina de matar al cachorro. Entonces, se genera una simbiosis entre el sistema inmune y virus. Cabe destacar que este virus estuvo caracterizado entre una cepa asiática y asiática norteamericana. Bueno, las investigaciones sobre virus persistente en moquillo es muy real. Normalmente hay cepas de campo que te pueden infectar más rápido que algunas cepas que tienen tropismo o complicaciones neurológicas. Y bueno, el estudio de distemper se ha caracterizado tanto en cultivo celular como en vivo como persistente. Ahora, yo les hablé también que tenemos que tomar en cuenta las diferentes variantes circulantes del moquillo canino. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que tenemos tres cepas. Vamos a poner la cepa HINDI, la cepa A7517 y la cepa R252. Todas tienen afinidad por la cavidad cerebral. Pero unas, la HINDI, solamente va a generar poliencefalitis, inflamación. Va. Y la otra A7517 y R252 va a generar una encefalitis desmelinizante. A los cachorros que les infecta esta cepa van a tener severos daños neurológicos y muy posible la muerte. Va. Entonces, vean, si a su cachorro le toca una de estas cepas, es imposible, es casi imposible que lo puedan salvar por este periodo de cepas totalmente con tropismo al sistema nervioso central. Normalmente, en la complexión de la raza y perro, aquí no quiero alarmarlos mucho. Lo que hemos visto estos médicos veterinarios, que aquellos perros bracocefálicos, aquellos, este, boxer, bulldog francés, bulldog inglés, que tienen una cara chata, alargada, unos pulmones compactados, van a ser más propensos a tener la enfermedad que aquellos diliocefálicos. Estos con cara alargada, hueso grande, pulmones aplanados, estos van a ser menos propensos a la enfermedad. Entonces, lo que le quiero transmitir aquí, cuando tengan un diagnóstico de un perro neurológico, un cachorro neurológico, de un pitbull, un boxer, un boxer francés, inglés, prestar más atención. Ahora, ¿cómo vamos a tomar en cuenta? Quiero que el médico veterinario tome en cuenta cuándo va a interpretar y cómo van a interpretar estas pruebas. Una muestra negativa de hematología, de cuerpos de inclusión, detección de antígenos, detección o título de inmunoglobulinas, o una RT-PCR negativa. Quiere decir que no tienen estén perro neurológico falso. Yo ya les mencioné, si ustedes tienen un cachorro por la vía clásica, donde tiene entre cuatro y seis semanas infectado y que ya no más tiene daño neurológico, si este cachorro a ustedes le toman una muestra de moco, ese tuvo virus ahí, pero hace como cuatro o cinco semanas. Ahorita ya no tiene virus. Lo más normal es que te salga negativa. Entonces, quiero explicar estos conceptos para poder entender cómo la inmunología va a ser importante en la fisiopatología de la enfermedad. Esta es una biometriomática de un laboratorio de aquí, de Baja California, una doctora, Mirna Brito, la verdad fue maestra mía en la Facultad de Ciencias Químicas. Bueno, no se ve el nombre del perro ni los datos. Es un perro con diagnóstico de estén perro neurológico. Pueden ver que tiene anormalidades hematológicas, una hemoglobina de 11, es ligeramente anémico y bueno, tiene eritrocitos anormales. Pero lo más relevante es un cachorro que tenía 13.300 leucos. Normalmente cuando alguien tiene un diagnóstico de estén perro, en la literatura te dice que lo primero que tiene es que hay una disminución de leucos. Y en este caso no. Pero bueno, no hay disminución de leucos porque yo ya les expliqué, en el proceso neurológico lo que más eleva es el sistema inmune para producir este infiltrado de células. Y es por eso que juega en contra del sistema inmune de nosotros. A este cachorro con 13.000 leucos, recuerdo, nuestros médicos veterinarios le recetaron lo que es la molécula, nanopartículas de plata con corticosteroides. Se le realizó nuevamente la prueba de biometriomática y el cachorro bajaron sus leucos a la mitad, a 7.000. Y tuvo mucho mejor pronóstico. Entonces, hay veces que la combinación con estos perros que le dices, oye, hazle una biometriomática y puedes ayudarle entre una y dos semanas para ponerle corticosteroides. Ahora, los cuerpos de inclusión. Rápidamente, ¿cómo se llevan a cabo estos? Normalmente estos virus del moquillo canino entran por endocitosis regulada por receptor. Estos virus no van a llevar a cabo lo que es el proceso de transcripción. La síntesis de proteínas, tanto estructurales como no estructurales. La utilización de diferentes organelos del citoplasma de la célula para producir progenia viral y la evacuación del virus. Cabe destacar que todos estos virus no se integran en el núcleo de la célula. No se integran. Se llevan a cabo en el citoplasma. Y al llevarse a cabo en el citoplasma, lo que van a producir es un estrés celular de estos diferentes organelos que van a producir estos cuerpos de inclusión. Ese estrés celular, ese daño de los organelos, de los mitocondrias, van a producir lo que es estos cuerpos de inclusión. Y estos cuerpos de inclusión, ojo, no solamente se dan en frotis de sangre periférica. Cuando hay una necropsia, se pueden dar en tejido nervioso, se pueden dar en frotis de sangre periférica y se pueden dar exudados de la conjuntiva. Ahora, muy importante, la prueba de ELISA. ¿Qué es lo que me interesa transmitirle a nuestros colegas médicos veterinarios? Entonces, normalmente lo que quiero que vean es una prueba de ELISA, es un cartucho, una prueba de inmunoensayo enzimático. Lo que van a hacer es que estos cartuchos, la prueba positiva es cuando te va a dar el control y el suero que estás testando positivo abajo. Negativo solamente tienes un control porque ahí hay agua, un líquido que la viró. Y invalidado es cuando el control te da negativo y el test te da ausente. Pero a ver, ¿qué es importante? Lo que quiero que entiendan la prueba de ELISA. Normalmente la prueba de ELISA es una prueba de captura donde en un nitrocelulosa o en una placa de 96 pocillos tienes el anticuerpo. Este anticuerpo va a reconocer al virus. Va a haber una captura de proteínas. Con el estándar es todo para ver el control. Y lo que vas a hacer es esto. Una vez con el anticuerpo vas a poner tu muestra que puede ser moco, puede ser secreción, orina, sangre. Y lo que va a hacer, el anticuerpo va a recolectar, va a recolectar las partículas del virus. Macerados, proteínas virales. Y con esta proteína viral lo que va a hacer es que luego se va a poner unas segundas gotitas que es lo que hacen en el cartucho. Un anticuerpo biotinado. Estas pruebas de ELISA son tipo sandwich donde es un anticuerpo biotinado que va a revelar en presencia de un cromóforo, ya sea peróxido de hidrógeno o avidin biotina, para dar una coloración y darte positivo. Entonces, quiero que entiendan algo. Si ustedes les llevan un cachorro de cuatro semanas con distemper neurológico, de seis semanas con distemper neurológico, lo más normal es que en un exudado de moco no tenga el moquillo. Posiblemente la primera semana lo tuvo, pero ya el virus ya solamente está alojado en sistema nervioso central. Entonces, es normal. Ustedes pueden explicar al tutor del perro, mira, da negativa esta prueba porque el virus ya solamente está en sistema nervioso central. Ya no lo tenemos en moco, ya no lo tenemos en secreciones respiratorias, ya no lo tenemos en un exudado anal, ya no lo encontramos. Entonces, es por eso que tenemos que seguir el tratamiento. Espero que les haya quedado claro. Ahora, a continuación, algo muy importante, el título de inmunoglobulinas. Normalmente esa es una prueba que va a cambiar un poco. Tenemos las inmunoglobulinas, luego tenemos el suero del paciente. En el suero del paciente están todos las inmunoglobulinas, pero vamos a capturar las IgGs. Entonces, estas IgGs se van a capturar por su poción FC y esta inmunoglobulina luego se van a teñir con un cromóforo. Este cromóforo se va a revelar con un fluoróforo. Este fluoróforo se va a revelar por un analizador y va a darte fluorescencia. Y es así como te puede dar el título de la inmunoglobulina. Es una tipo prueba de lisa, pero diferente. Y esto es muy importante porque, bueno, nosotros en la investigación lo hemos hecho, se los voy a mostrar ahorita, cómo hemos tenido resultados claros, porque es importante titular la IgG y la IgM del cachorro para que vean cómo va a ser el pronóstico. El sistema inmune es muy importante para ver el pronóstico de la enfermedad. Bueno, porque IgG y IgM, normalmente estas inmunoglobulinas son las que se utilizan para enfermedades virales. La IgM es aquella que, primero es pentamérica, es la primera que va a proliferar cuando hay una infección viral. Es la primera que se produce. Una vez que la IgM baja en el día entre 14 y 21, la que prolifera y empieza a crecer es la IgG. Bien, esta IgG se queda de memoria, puede estar tres, seis meses, hasta un año, donde la pueden detectar en sus cachorros. Ya luego se le pone una vacuna y esta IgG sigue subiendo, sigue subiendo los títulos. Ahora, a continuación, la prueba de RT-PCR. ¿Cómo se hace esta prueba de RT-PCR? Pues igual, con la muestra de un exudado, sea respiratorio, sea moco, sea sangre, se va a hacer una extracción de RNA, se va a hacer una retrotranscripción y se va a proceder a hacer la PCR. La PCR se va a hacer cuando tienes una secuencia de DNA. En el primer ciclo va a ser un termociclador donde va a haber un proceso de desnaturalización, hibridación y elongación. En el primer ciclo vas a tener cuatro hebras de DNA. En el segundo ciclo, ocho. En el tercero, dieciséis. En el cuarto, treinta y dos. Y después de treinta ciclos, por una forma exponencial, puedes tener hasta sesenta y ocho billones de copias de DNA del moquillo canino. Pero, ojo, quiero que entiendan esto. Siempre y cuando haya virus en esa muestra. Entonces, igual, es ultrasensible la prueba de RT-PCR. Es ultrasensible, pero si en un distemper neurológico le mandas a hacer una prueba de RT-PCR con secreción de moco, es que ya no está en la cavidad respiratoria. Ya no está ahí, es virus. Entonces, te puede dar negativa esta prueba. Ahora continúo. ¿Cómo se hace esta prueba? Bueno, pues todo se lleva a cabo en un ependor, en un tubito de reacción donde se ponen la enzima, los cebadores. Se va a pasar a un termociclador y este termociclador, el producto final de esta reacción, de estos ciclos, se va a revelar en un gel de agarosa con bromuro de tidio y se va a dar la prueba positiva para el moquillo canino. Bueno, a continuación, perdón, a continuación, todos conocemos esta tabla, es la tabla de Green, donde habla la evolución clásica de la enfermedad, es la que todos conocemos, ¿va? Normalmente el virus entra por aerosoles, el primer órgano entre tres y cinco días son las amígladas, los bronquios, luego pasa al vaso, al timo, a la médula ósea, a continuación se empieza a replicar lo que es en el hígado, en los intestinos y aquí, entre el día siete y el día nueve, hay una pregunta, hay viremia y la viremia te va a producir que haya una buena respuesta del cachorro inmune o una mala respuesta del cachorro. Entonces, esa es la pregunta importante, ¿cómo está el cachorro de la respuesta inmune? ¿Es buena? ¿Es malo? Pues esto lo vamos a ver, si es adecuada la respuesta inmune, va a haber un ingreso al sistema nervioso central donde va a producirse anticuerpos, va a haber una buena enfermedad y va a haber una baja daño al sistema neurológico, va a ser un perro que va a salir adelante con pocas o menos secuelas, pero ¿qué pasa si es inadecuada la respuesta inmunológica? Pues si no se producen anticuerpos, esta va a ser una respuesta multisistémica grave, va a haber virus en diferentes órganos y tejidos, daño neurológico, la muerte, y en algunos casos si el perro se recupera se van a producir con lesiones neurológicas, ¿va? Entonces, todos conocemos esta tabla. Si esta tabla la volteamos y la ponemos así y la tratamos de estudiar ahora para entenderla, vamos a recordar que las primeras horas es la infección, oronasal, las amígdalas, el timo, el vaso, y aquí está la pregunta, ¿si es adecuada o es inadecuada? Si es adecuada, el perrito va a curarse, el cachorro va a curarse entre 14 días, va a tener una fortaleza, ¿pero qué pasa si es inadecuada? Si es inadecuada, la sintomatología clínica va a avanzar, va a avanzar, va a avanzar hasta el día 28, al día 20, y esto va a llegar a un distemple neurológico, ¿va? Daño neurológico. Imaginen ustedes que su cachorro, el tutor le lleva al perro, a ustedes, el tutor le lleva al cachorro, al día 25, al día 27, un día antes de morir, pues ustedes no van a poder hacer nada. Entonces, esto es importante que ustedes lo entiendan porque tienen que caracterizarlo si es una etapa aguda, aguda o crónica. Entonces, aquí, con esta tabla, yo quiero explicar cómo interfieren las, título de inmunoglobinas, el sistema inmune en esta tabla y vamos a tratar y vamos a tratar de verla de esta forma. Bajamos la tabla, colocamos el día 9, la tabla, y vamos a empezar a hablar sobre diferentes conceptos que les dije que íbamos a tratar de manejarlos a nuestros colegas médicos veterinarios, IgG, IgM, linfocitos, carga viral, son conceptos que ustedes tienen que manejar para que expliquen a sus tutores cómo es la evolución clínica de esta enfermedad. Entonces, primero, cuando vamos a titular inmunoglobulinas, normalmente los laboratorios los hacemos en dúplico, decir exponencial, un titular de dilución 1,80, 1,160, 1,240, 1,320 y así sucesivamente hasta 800, ¿va? Entonces, lo que va a pasar es, ¿qué pasa cuando el cachorro tiene una buena respuesta inmune? Comienza la infección en los primeros días, ya hablamos de ellos, la carga viral y ¿qué pasa en el día 9? ¿Tiene una buena respuesta inmunológica o tiene una mala? Tiene una buena respuesta inmunológica. Entonces, ¿qué va a pasar? La carga viral va a bajar, va a bajar y va a oscilar entre el día 17 y 21 se va a bajar la carga viral casi indetectable. Eso es muy bueno. ¿Pero por qué va a ser bueno? Porque lo primero que va a salir van a ser las IgM's. Las IgM's lo que van a hacer es un título muy alto de 560, una IgM muy alta de 560. Esta va a ser la que neutraliza este virus, neutralizarlo a este virus hasta eliminarlo completamente. Y ahora, ¿cuál es el comportamiento de las IgG's? Las IgG's, cuando la IgM empieza a bajar, esta IgG empieza a subir a subir y va a terminar neutralizando este virus de una forma adecuada. Cuando están en el pico más alto es cuando el virus está en el pico más bajo de las IgG's. Entonces, estas pueden durar entre 2, 3, hasta 6 meses en los cachorros después de una enfermedad. Y ahora vamos a representar los linfocitos. Ojo, los linfocitos sabemos que el valor normal lo tenemos aquí, de 6,000 a 17,000. Los puso nomás hipotéticos, pero los linfocitos pueden bajar, bajar, bajar y después van a subir hasta niveles incluso más altos que el valor normal donde se tenía la enfermedad. Entonces, esto es más o menos lo más general que me gustaría que el médico veterinario entendiera sobre cómo es la evolución clínica de la enfermedad en la respuesta inmune al distemper neurológico. Ahora, vamos a tratar de entenderlo todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando la respuesta inmune es inadecuada? Cuando la respuesta inmune es adecuada, inadecuada, primero está la carga viral en el día 9, como habíamos caracterizado esta tabla. A continuación, la carga viral va a subir, va a subir, va a subir y nadie la va a detener. ¿Por qué? Porque la primera inmungulina que salió es la IgM. ¿Y cómo va a estar la IgM? Con títulos de 1,80. No te protegen. Con una carga viral de 2 millones de copias, no te protege una inmunoglobina, una IgM de 1 a 80. ¿Y cómo va a estar la IgG? La IgG va a estar igual, súper baja. Cuando empieza a bajar a su nivel más bajo la IgG, la IgM empieza a crecer, pero a títulos de 1 a 80, 1 a 60, nada. No protegen al cachorro. ¿Qué van a pasar con los leucos? Los leucos, valor de entre 6,000 y 7,000, van a caer, van a caer, van a caer, hasta encontrar, vamos, al día 15, al día 17, que ya no son compatibles con la vida, abajo de 5,000 leucos no son compatibles. Y bueno, imaginen ustedes que le llevan a su cachorro el tutor al día 11 y que le explica cómo va a ser la gravedad, se va a salvar, no se va a salvar. Pues mira, depende de la edad del huésped, de su sistema inmune, aquí lo tenemos, y depende de la cepa que le infecte. Es aquí lo que le explico. Esto es lo que hace el sistema inmune en el distemper neurológico. Ahora, bueno, este es un artículo que publicamos con una molécula que no es la que estamos ahorita promoviendo. Este es un artículo, su servidor está ahí, sus científicos, hicimos un estudio clínico controlado al autorizado donde colocamos grupos de distemper no neurológico y neurológico. Lo que quiero mostrar es el sistema inmune solamente. Vean cómo el distemper no neurológico, la mayoría de ellos se salvaron, usaron esta molécula, pero ojo, el único que no se salvó fue aquel que tenía un título de 1 a 40, el que murió. Eso fue reportado. Entonces, nosotros, todo lo que yo les expliqué en estas tres diapositivas anteriores, ya lo teníamos caracterizado. Vean, el único perro que no se salvó fue uno que tenía un título muy bajo de respuesta inmune, 1 a 40, la IgM. ¿Va? Y vean todo lo contrario en el otro. En el otro, con esta molécula, nomás se salvó un cachorro que tenía una combinación de un título muy alto, 1 a 320, y la utilización de esta molécula de nanopartículas de plata. Entonces, vean la diferencia de estos cachorros. Recordar que esta molécula no es la que estamos promoviendo. Esta molécula fue uno de los primeros estudios clínicos controlados y autorizados que hicimos con la UNAM. Yo sé que nos ven de diferentes países. Esta revista Proceso en México, yo lo ubico más en política, pero ellos tienen un apartado de divulgación de la ciencia que por ser científicos de la UNAM con los que colaboramos, del Politécnico y de universidades estatales, nos dieron mucha trascendencia. Les voy a explicar este artículo que es el que estamos promoviendo nosotros con esta nueva molécula. Este es un estudio clínico alatorizado a doble ciego donde estudiamos el efecto de seguridad y eficacia de estas nanopartículas de plata contra el estémper neurológico. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues bueno, este estudio clínico alatorizado a doble ciego, lo que hicimos es hacer cuatro grupos. En el primer dos grupos son aquellos perros con diagnóstico de estémper no neurológico y en el otro son dos grupos con perros con estémper de estémper neurológico, estémper neurológico. Entonces, en el grupo 1A fueron perros infectados con diagnóstico de estémper no neurológico, 52 perros que se les dio la terapia de sostén y tempernac. En el grupo 1B fueron 46 perros que solamente se les dio la terapia de sostén, no se les dio tempernac. En el grupo 2A fueron 58 perros que se les dio el producto tempernac más la terapia de sostén y el grupo 2B fueron cachorros que solamente se incluyeron 51 cachorros donde no se les dio tempernac, solamente la terapia de sostén. Entonces, los grupos 1A y 1 y 2A son aquellos que se les dio tempernac indudablemente del diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son los resultados en aquellos cachorros que tenían distémper no neurológico? Pues bueno, el 48.6% se salvó de los que tenían tempernac y la terapia de sostén y solamente el 15.4% no se salvó de los que tenían tempernac y la terapia de sostén. Si ven los contrarios, se aleatorizó esta curva. Los que murieron fueron el 84.7% que nomás usaron terapia de sostén y los que se salvaron fueron el 15.2%. Entonces, si vemos una tabla de sobrevivencia, el 15.2% contra el 84.6%, estamos hablando que tenemos casi el 70% de sobrevivencia, de tomar tempernac a no tomarlo, tienes una probabilidad del 70% que te cures a que no te salves de la enfermedad. ¿Va? Y ahora en el distemper neurológico, los cachorros que usaron tempernac y terapia de sostén, 65% de ellos se salvaron y 34.5% fallecieron. Ahora, ¿cómo están nosotros? Aquellos que usaron solamente terapia de sostén, el 100% murió y no se salvó ninguno. Entonces, vean lo que nosotros representamos en este artículo es que es el único artículo que ha reportado salvar a un 65.5% de perros con distemper neurológico, y junto con el control tenemos una tasa de sobrevivencia casi muy similar a la anterior de 65.5% en torno a casi 70%. ¿Va? Entonces, me gustaría, doctor Almeida, que si puede abrir su micrófono para continuar con la plática. Les voy a dejar con el doctor, el médico veterinario Almeida, que es el especialista en tratar estos padecimientos y él va a hablarles completamente de la clínica. Adelante, doctor Almeida. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Sí se escucha? Muy claro, doctor Almeida, se escucha. Adelante. Ok. Vamos a platicar. Tempernage. ¿Qué es tempernage? Es una molécula en la cual vamos a utilizar en nuestros pacientes que tengan distemper, ya sea no neurológico o neurológico. Es una suspensión acosa con 3% de plata metálica a un tamaño promedio de 20 nanómetros más polivinil epidurrilona y colágeno hidrolisado. En el distemper no neurológico vamos a utilizar en 1.5 mililitros por cada kilogramo de peso vivo tres veces al día, o sea, cada ocho horas. Esto solamente durante los primeros siete días vía oral. Pero al mismo tiempo vamos a utilizar una dosis de .25 mililitros por kilo de peso vivo vía nasal y se va a dar una dosis poco a poco de .5 a 1 mililitro en cada fosa. Vamos a intercambiar cada fosa cada vez que se le dé. El espacio que puede utilizarse es de 1 a 5 minutos hasta completar la dosis que le toca de acuerdo a su peso. Posteriormente del día 8 al día 15 que es la segunda semana podremos utilizar este 1 mililitro por kilo de peso dos veces al día cada 12 horas. Y como comentaba Horacio hace un momento la efectividad en el no neurológico puede llevarse a cabo entre el 80 al 90% y en lo personal en mi hospital los pacientes que he tratado si he tenido muy buena respuesta en los no neurológicos sobre todo cuando me lo llevan muy temprano entre una y dos semanas es magnífico y son los clientes que se quedan maravillados la que sigue y ahora hablemos del neurológico del que luego realmente nos cuesta mucho trabajo cuando ya nos llegan avanzados crónicos del neurológico vamos a administrar 1.5 mililitros por cada kilogramo de peso tres veces al día siempre en la primera semana los primeros siete días esto va a ser vía oral posteriormente vamos a utilizar lo que es la vía intranasal a dosis de .5 mililitros por kilo de peso o sea el doble de lo que fue la de lo que sería el no neurológico vía nasal se va a instalar poco a poco no puede darse toda la dosis de golpe porque pues vas a sentir el paciente que se está ahogando entonces se recomienda entre .5 y 1 mililitro en cada fosa nasal a intervalos entre 1 y tal vez 5 minutos o 10 si es que el perrito es muy inquieto para completar la dosis nasal ahora tomar en cuenta que en pacientes que pesen más de 20 kilos la dosis nasal se estandariza en 10 mililitros no más no puede llenar los pulmones con tanto líquido ok la segunda semana en los pacientes neurológicos o sea del 8 al día 15 según vaya respondiendo nuestro paciente se puede utilizar igualmente de 1.5 mililitros por kilogramo de peso pero ahora cada 12 horas dos veces al día antes era cada 3 y esto sería vía oral y .25 se baja a la mitad lo que sería la dosis intranasal por kilogramo de peso acuérdense por goteo poco a poco o de .5 a 1 mililitro cada 1 a 5 minutos en los pacientes de 20 kilos que sean neurológicos o más se mantiene la dosis no mayor a 5 mililitros ya que sigue y del día 16 al 30 en los pacientes neurológicos lo ideal es manejar a 1 mililitro por kilogramo de peso dos veces al día la vía oral nasal solamente que vean que es necesario pero regularmente con esto es más que suficiente la efectividad en esta fase crónica del distemper neurológico puede llevarse un 60 65% máximo 70% de efectividad entonces es una muy buena alternativa para empezar a trabajar y tener ya pacientes que salgan de este problema la que sigue entonces este es un caso un caso de un colega muy amigo de allá de Tijuana en el cual empezó a tener un un mioclón cíclico en el miembro pelviano derecho se nota se denota ahí el mioclón cíclico de este husky y que poco a poco fue empeorando entonces se enteró de que existía este medicamento el dueño dijo ok vamos a empezar a trabajarlo era tan agresivo el mioclón cíclico que utilizó viruta para que el perro no se lastimara cuando estuviera acostado sentado y aquí lo que nos gustó de este caso es de que el tutor cuidó mucho al perrito adherado que empezó a trabajar muy bien lo que era tanto la dosificación oral como nasal y manejó lo que es la fisioterapia la fisioterapia es para no perder la memoria muscular en este caso lo obligaba a a subir la escalera miren el bioclón poco a poco poco a poco subía algunos escalones 6-7 escalones y los bajaba con esto le ayudó mucho la fisioterapia debe ser una de las partes fundamentales para nosotros en nuestros en nuestros pacientes con con distemper entonces seguía con las losificaciones y este paciente logró salir adelante el que sigue este es un caso de de su servidor en el cual un colega de aquí de la zona de de Celaya Miguel Villalba donde conocen muchos de ustedes me comentó oye yo no puedo hospitalizar pero si infectados en mi hospital hago muchas cirugías y lo lo empecé a trabajar o merania cuatro meses tenía vacunas esas vacunas este por algún motivo no no alcanzaron a proteger y llegó así con mioclón cíclico en este video no sé si tenga audio ahí se oye el dolor el dolor que tenía así es como llegó con nosotros decidimos trabajarlo tratarlo un rato les voy a decir que utilizamos además de las nanopartículas pero nanopartículas es nuestro principal tratamiento y poco a poco que lo fuimos trabajando se vio mucho mejor en este caso miren este es ya del 24 de enero son como seis días más y se ve mucho mejor creo que el de la derecha es un video vamos a verlo si se puede si vean el mioclon ya no está tan marcado si lo tiene pero ya no se queja ya no le ve mucho realmente este nos lleva muy bien para hacer el sexto o séptimo día y el que sigue luego este es otro otro caso este caso creo que es de el estado de México o es el de Tijuana el chiste de que este caso lo mismo un perrito un paciente que ya presentaba signos neurológicos estaba muy decaído ya aquí ya se ve la fase de los miociones cíclicos bajo algo de peso el dueño supo de la situación y empezó a trabajarlo creo que ese es el de Tijuana si yo me acordé hizo una base para poder hacer que tuviera algo de ejercicio de los miembros y que no estuviera tan decaído manejaron el tempernat tanto oral nasal como se explicó anteriormente se le dio la fisioterapia y aquí están viendo como a las tres semanas ya empieza a tener una mejor coordinación en sus pasos y se ve mucho mejor la gran lo más importante en este tipo de pacientes chequen colegas es que el perrito no debe dejar de comer todo paciente que deja de comer tiende a que se nos pueda complicar demasiado y no sobrevivir pero aquellos pacientes que no pierden el apetito y siguen y siguen vale la pena hacer el esfuerzo con tempernatal ya que sigue entonces es muy importante tener en cuenta varias cosas entre ellos la virulencia la virulencia es una de las cosas que es muy importante tomar en cuenta ya que depende del tipo de cepa que afecta en nuestros pacientes en este caso vieron como algunos tigres y pandas rojos se contagiaron en un zoológico por un perro de la calle que entra al zoológico y los contagió se sabe por ejemplo este artículo habla de que las cepas asiáticas son las más agresivas entonces depende mucho la virulencia de la cepa el resultado que vamos a tener con nuestros pacientes hace un momento he platicado Horacio que algunas cepas van a ser una lesión neurológica bastante fuerte y otros no condiciones ambientales también depende mucho de donde viva ok entonces si nosotros tenemos un paciente que lleva con distemper a consulta siempre hay que checar muchas de las condiciones en la que está en la casa si llega con ciertos signos y si definitivamente es un un paciente que está muy decaído se recomienda la hospitalización por algunos días los más pocos que se puedan porque siempre es importante tener en la clínica un lugar aislado para pacientes infecciosos casi siempre va a ser una terapia ambulatoria en casa entonces vamos a mandar el temprano a casa para que lo empiecen a dosificar tanto oral como nasal si hay problemas de secreciones de ojos nariz hay que limpiar el terapia siempre se que se quede a hospitalización si hay alguna fiebre manejar algunos antipiréticos antibióticos tal vez no más para reforzar evitar una infección secundaria bacteriana aunque temprano tiene una aparte de la posibilidad de trabajar virus o antivirus también bacterias y hongos complejo es muy bueno a mí me gusta mucho manejar la vitamina b12 anticonvulsivos antidiarrheicos antiheméticos si me meto a todo esto nos vamos a tardar mucho en hablar de ello pero es importante manejarlo entonces qué pasa con los perritos que viven con el que ya fue positivo a distemper hay que tenerlos manejando con el mismo tempernat a un mililitro por kilo de peso dos veces al día y que estén aislados cuánto tiempo me gusta entre 3 y 5 días aparte que usen el tempernat obviamente no un tempernat que hayan utilizado las jeringas del que está enfermo sino un tempernat completamente limpio y siempre checar que haya una terapia física para esos pacientes la que sigue ahora si ustedes me dicen qué manejas aparte del tempernat entonces el tempernat las nanopartículas de plata es muy bueno acuérdense es nanopartículas de plata no plata coloidal vamos a utilizar cianocogolamina que es la vitamina b12 podemos usar depende mucho hay 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 tabletas de mil picogramos o de 5 mil picogramos hay dice miligramos serían picogramos cada 12 horas ahí me gusta en perros chicos manejar media tableta de mil en perros medianos media tableta de 5 mil o el perro grande cada 12 horas N-acetilcisteína me encanta manejarla 3 días una dosis de impegnación de 140 miligramos por kilo las primeras 3 días puede ser cada 12 horas 8 cada 12 me gusta cada 12 y ya manejar a partir del cuarto día de 15 o máximo 21 si fuera necesario 70 miligramos por kilo de peso son pastillas efervescentes por otro lado hay anticonvulsivos puedes tener pacientes que ya empiecen a presentar problemas de convulsiones de esos 3 la que me gusta más trabajar es la pregabalina más que leviteracetano fenobarbital ahí están las dosis la que sigue vorticosteroides muy bien para desinflamar o para ayudar a la terapia inmune cuando ya hay una agresión hacia hacia las neuronas pero no usarlas si no haces una un hemograma si tenemos una leucopenia marcada no utilizarlo como comentaba Horacio hace rato que de preferencia si son menores de 10 mil algo así decías no utilizarla si está estable no tiene leucopenia tiene una lectura muy buena entonces podemos usar premisona premisolona 2 miligramos por kilo cada 24 horas solo en neurológicos y sin leucopenia CBD también ayuda ayuda mucho para que estén tranquilos convulsiones etcétera vitamina C solamente los no neurológicos en el neurológico sería inmunoestimulado y tendríamos el problema que no nos conviene vitamina A puede ser un antioxidante siempre y cuando el cliente el doctor pida algo de medicamento siempre va a haber alguien que esté diciendo vaya quiero más y quiero más darle al perro puedes dárselo es opcional realmente yo no lo manejo como primera instancia la que sigue posteriormente también la vitamina como antioxidante puede utilizarse hay otra controversia Leandro en una lectura veterinaria fue la única que he encontrado que hable del núcleo CPM fuerte como oxigenador cerebral lo manejan ellos pero realmente aún su uso es discutible yo realmente no lo utilizo hasta al menos que el doctor me diga oye qué mal le puedo dar porque no sé qué etcétera hay quien me diga que si les ha funcionado y hay muchos médicos que me han dicho no me ha funcionado realmente depende ok entonces ya vimos que la virulencia de la cepa es importante y hay que ver de qué se trata la edad la respuesta inmune del hospedador también son muy muy importante para poder trabajarlo y si lo hospitalizan manténganlo en un lugar aislado siempre manejar jeringas exclusivamente para ese paciente ya que sigue ok Horacio te dejo con esto muchísimas gracias doctor Almeida bueno el doctor Almeida habló de las cosas clínicas de cómo tratar a estos cachorros ahora antes de comenzar con las preguntas yo voy a hacer las preguntas que más nos realizan a nosotros para tratar de acotarlos aquí primero nos dicen ok nos estás promoviendo un medicamento que dice ser antiviral dame la información que tienes de estas nanopartículas como antiviral quiero ver primero por qué me dices que es antiviral entonces qué es lo que hacen estas nanopartículas a nivel molecular normalmente estos virus van a entrar por endocitosis regulado por receptor estos virus lo que van a tener son unos ácidos grasos bueno algunos van a tener membrana algunos van a tener este puentes de sulfuro y lo que hacen las nanopartículas es que cuando están en concentración en plasma van a unirse a estos receptores celulares y van a evitar que el virus entre a la célula una vez que el virus entra a la célula antes de que descapside estas nanopartículas también van a entrar tienen un tamaño mil veces más pequeño que los virus o diez mil veces más pequeños que los virus lo que van a hacer es que cuando el RNA o DNA de estos virus se ha descapsidado tanto RNA como DNA es negativo van a precipitarlo van a evitar que produzcan progenia replicación y que infecten nuevas células esto es el efecto antiviral que le hemos visto y como lo hemos visto este efecto antiviral tenemos caracterizados contra diferentes virus tanto en cultivo como en estudios clínicos que estas nanopartículas son neutralizantes este es un estudio igual un estudio que se hizo tanto en vitro como en vivo en un hospital que es de personas COVID el primer estudio que se hizo fue en caja de Petri cultivando en células Vero ver a qué concentración el virus no infectaba nada de células que estas nanopartículas neutralizaban completamente hagan de cuenta que la célula seguía creciendo la molécula las nanopartículas no destruían la célula pero si neutralizaban completamente a todas las partículas virales esta cantidad de moléculas era más o menos se tiene un stock de 200 placas 200 lesiones en estas placas vean cómo se neutralizaron casi al 100% y teníamos la concentración entonces a esta concentración fue lo que hicimos el estudio clínico primero que se probó en efecto neutralizante en línea celular en un laboratorio en Madrid de España luego se hizo aquí en estudio clínico en humanos este estudio fue tan bueno que la organización mundial de la salud lo agarró y lo puso en su página diciendo oigan vean hay alguien en Tijuana que está haciendo enjuagues bucales y nasales y está eliminando el virus como coadyuvante no es un medicamento es un coadyuvante en este caso tenemos contra la mancha blanca en camarón hay gente en Sonora que nos los ha pedido ya que publicamos este artículo hay una neutralización del 90% de estos virus que estos camarones nos infectan gracias a estas nanopartículas tenemos caracterizada como neutralizante contra herpes virus y contra pestivirus en bovinos tenemos caracterizada para virus de retinotraquitis y de rea bovina la tenemos caracterizada entonces lo que nosotros más tenemos es su servidor nuevamente contra virus emergentes del valle de la Ritz lo tenemos caracterizado como neutralizante bueno este quiero comentarles rápidamente que estos son los diferentes todos los los webinar que nosotros tenemos los subimos a una plataforma y los van a poder encontrar ahí en las diferentes redes sociales y pues hacer la invitación para presentarse que sean nanovets y lo único que me queda es decirle gracias por su atención y vamos a estar abiertos ahorita a las preguntas que Marta Alvarado va a leer para contestarlas entre su servidor y el doctor Almeida este adelante Marta las preguntas ok tenemos varias preguntas empezamos con la pregunta de Jocelyn Núñez las vacunas a virus vivo modificado pueden reactivar el virus me enseñaron que hay que vacunar con recombinante para evitar eso y que debía ser de ahí en adelante es así bueno ya que rápidamente las vacunas vivas atenuadas o inactivadas normalmente mucha gente le tiene miedo a las vacunas vivas inactivadas una vacuna viva mal inactivada te puede producir la enfermedad eso es claro vamos lo que más se sabe en humanos te voy a poner un ejemplo cuando alguien se vacuna contra influenza y hay una progenia viral que no está bien inactivada le puede producir un síndrome de Jean Barrett vamos ah pues esto es lo mismo en cachorros pero ojo normalmente estas vacunas tienen unos excelentes controles de calidad que no es la presentación de ahora pero híjole me hubieras me hubiera comentado y me traía los ejemplos normalmente son muy 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 este bien su control de calidad para desarrollar vacunas hay una misma posibilidad de que pueda producir una enfermedad pero las vacunas inactivadas este son son están en el mercado y son muy buenas para estos este enfermedades cuando se puede retomar la vacunación en un perro que se recuperó del moquillo doctor Almeida si normalmente yo recomiendo utilizarla al mes después de que ya lo diste de alta un mes treinta días gracias Hernando Méndez pregunta en los pacientes que superan el distemper sin haber presentado caso neurológico después de unos años comienzan a tener puntas nerviosas en el músculo frontal y macetero ¿cuál es el tratamiento a seguir? Doctor Almeida no yo no he tenido esos casos ya he trabajado bastantes pacientes con problemas neurológicos lo único que te puedo comentar es de que la gran mayoría de los que han regresado a la clínica después de tiempo o de años es este ver disminuido los signos neurológicos realmente no he visto que hayan tenido un repunte ahí yo puedo hacer un comentario normalmente esto no puede ser puede ser que no sea la misma cepa puede ser una reinfección que este cachorro nuevamente tenga contacto con otro perro infectado y que pueda producirle la enfermedad ¿va? en este caso no es el mismo virus este año en este año tuvo contacto con un cachorro y este cachorro le volvió a reinfectar y no tenía bien su sistema inmune y le produjo síntomas nuevamente neurológicos gracias Andrés Pinoza pregunta sobre el caso que comentaste ¿tuvo síntomas en esos 17 meses? sí claro este Andrea si nos escribes te puedo mandar el artículo el cachorro el el artículo mostraba que era un perro que tenía síntomas pero no tenía completamente la enfermedad tuvo problemas respiratorios gastroentéricos y lo que pudo ver es que estaba un perro infectado con diferente con un parásito pero eso no le prohíbe de evacuar 17 meses este más de 17 meses este virus evacuándolo y cuantificándolo por dos métodos gracias ¿se puede revertir el daño al SNC? sistema nervioso central en un caso de moquillo en presentación neurológica doctor Almeida perdón cerré el micrófono sí realmente este producto no está diseñado para revertir daño neurológico está diseñado para eliminar el virus del distemper comentaba hace algún tiempo Horacio de que había un tratamiento para reminealizar neuronas pero solamente en parques eso tengo entendido y en humanos pero no se tiene nada en caninos actualmente hasta donde yo sé sí mire aquí esta pregunta es un poco tiene varios resultados en los estudios clínicos que nosotros metimos normalmente cuando un perrito llega con un daño completamente neurológico con mioclonos y todo una vez que le damos el tratamiento paran esos síntomas y ya no se vuelven a revertir pero ojo tiene que tener un tratamiento normalmente cuando es un cachorro neurológico estamos hablando de entre 30 y 35 días en etapa neurológica la muestra para PCR es líquido cefalorraquidio ok en etapa neurológica lo ideal sería no solamente RT-PCR hay lugares donde no te las hacen es más fácil poder hacer una prueba de lisa y confirmarla con una titulación de anticuerpos antes de irte a una prueba molecular que por lo regular nosotros las tenemos estandarizadas como por investigación universidades como la UNAM como el POLI la tienen bien estandarizada posiblemente más comercial serían previamente líquido cefalorraquidio ver si hay virus directamente con una prueba de lisa o la cuantificación de anticuerpos Andrés González pregunta si han investigado a los virus del moquillo en fauna silvestre sabemos que una amplia variedad de carnívoros silvestres son altamente susceptibles al virus del moquillo canino ¿cuál es el papel de los perros en la infección? en México tenemos evidencia de la presencia del virus del moquillo fósido gracias doctor Almeida ¿le gustaría? bueno nosotros hemos hecho varias tesis donde una red internacional que ha puesto a punto tratamientos o diagnósticos a través de RT-PCR para el moquillo canino ojo no en hurones no en lobos en perros domésticos y en perros callejeros y una vez puesto a punto la técnica hemos sacado diferencias tanto analizado variantes genes para verle que ese serotipo de virus es ojo nosotros nuestro equipo no ha hecho en coyotes en lobos directamente ir a ver si están positivos o no para un no neurológico neurológico no lo hemos hecho si el virus ya no está en mucosidades o fluidos ¿cómo podríamos diagnosticar la enfermedad? normalmente cuando es un distemper no neurológico que comienza a ser las primeras dos semanas posiblemente si lo vas a encontrar va a ser positivo pero cuando ya es neurológico que ya te lo lleva el tutor lleva al cachorro después de un mes mes y medio es casi poco probable que pueda darte una prueba positiva Luis Domingo pregunta ¿importa mucho la rusticidad en el aspecto de genética de raza que quieren mejorar por lujo? ¿qué hay? no yo creo que más bien son las variables que hablábamos hace rato cepa nutrición el sistema inmunológico más que hablar si está en un lugar rustico o no porque el virus se va a adquirir y va a empezar a trabajar entonces no realmente yo siento que no va por ahí Andrés González nos bueno ya lo habíamos comentado pero nos pregunta ¿los perros con distemper neurológico salvados presentan cuadros neurológicos posteriores a su recuperación? pues depende hay algunos que van a presentar signos severos y algunos que son signos ligeros realmente depende de cada individuo no siempre van a presentar la misma intensidad pero sí puede haber normalmente signos neurológicos irreversibles pos la infección pero se ha visto que algunos de los signos pueden ir disminuyendo con el tiempo ¿qué diferencias hay entre nanopartículas de plata y plata coloidal? déjame aquí lo tengo como no queríamos hacer tan larga esta presentación denme una oportunidad ok a ver la diferencia es esto normalmente ¿qué diferencia hay entre nanopartículas de plata y la plata coloidal? ¿qué diferencias hay? primero el producto tempernac que nosotros estamos promoviendo es nanopartículas de plata al 3% ¿qué quiere decir? 30.000 partes por millón en mililitro cuando hablamos de plata coloidal normalmente la que hemos encontrado es .002 es decir 20 partes por millón en mililitro hay una nanopartícula que posiblemente no es la que nos está copiando que está sacando ahí que tiene 0.0 0.03% es decir 30 partes por millón yo creo que en Taxco si toman plata es más que esto es casi nada entonces imaginen ustedes que ustedes llega a un total con una mascota y ocupa 5 mililitros de nuestra nanopartícula de 30.000 partes por millón ocupa 5 mililitros de esta ocuparía 5 litros para igualar una sola dosis entonces ustedes nomás vean la diferencia ¿va? aparte el tamaño de esta nanopartícula es entre 10 y 20 25 hasta 30 nanómetros esta nanopartícula está en torno a micras entonces esta nanopartícula puede producir un daño en reñón en hígado vamos dependiendo de la vía que se administre nuestra nanopartícula en cachorros de hasta 45 días de tratamiento vía oral y vía nasal no han tenido problemas este de daño hepático renal que se han quedado diabéticos el artículo está bien claro gracias perfecto hay muchas preguntas estamos aquí organizando ¿tienen algún comentario sobre los sueros hiperinmunes actimun se puede usar en conjunto con tempernal? doctor doctor Almeida ¿se encuentran? ¿se escucha? sí sí ahora en distemper no neurológico cualquier producto que ayuda a subir el sistema inmunológico nos va a ayudar pero ya en la fase neurológica definitivamente por lo que comentaba Horacio al principio de la el ataque que puede hacer o el autoataque por así decirlo del sistema inmunológico al mismo cuerpo no se recomienda los productos que favorezcan el acrecentar el sistema inmunológico ¿es correcto Horacio? así es el mismo producto te dice que no lo tienen testado para distemper neurológico realmente yo expliqué la fisiopatología del distemper lo que te termina produciendo el daño neurológico es el mismo sistema inmune que joven contra si ustedes le echan un pool de anticuerpos esto va a traer una mayor citotoxicidad celular dependiendo de anticuerpos que es lo que es el suero polinmune entonces no son recomendados en etapa neurológica en resumen tepernax sería el único producto actual antiviral que podemos utilizar para nuestros pacientes con distemper tanto en fase no neurológica y la más importante en la fase neurológica donde no tenemos nada todavía entonces es una oportunidad de poder trabajar médicos gracias Alejandra pregunta para confirmar si en los primeros días se maneja la dosis oral y nasal al mismo tiempo es correcto los primeros siete días sea neurológico o no neurológico se usan las dos tanto oral como nasal el no neurológico se utiliza 1.5 mililitros por kilogramo cada ocho horas o sea tres veces al día y la nasal a .25 mililitros por kilogramo tres veces al día pero la nasal para que no sienta que se está ahogando el paciente tenemos que utilizarlo poco a poco de .5 hasta 1 mililitro en cada fosa nasal intercalándolo y que sea entre 1 y 5 minutos hasta completar la dosis total en la neurológica en la fase neurológica igual va a ser el laboral 1.5 mililitros por kilogramo cada ocho horas durante los primeros siete días pero en la nasal va a ser el doble .5 mililitros por kilo de peso de peso corporal del perrito vía intranasal aquí al incrementarse la la parte nasal tenemos que tomar en cuenta que perros mayores de 20 kilos la dosis se queda en 10 kilos no importa si pesa 22 25 30 35 se queda en 10 mililitros la nasal la oral normal muy bien yo quiero un comentario al doctor Alejandra lo que quiero que entendamos es que las primeras semanas es muy importante la vía oral y la vía nasal ya que lo que se quiere hacer es darle una buena neutralización al virus te acuerdas que hablé de la etapa de la clásica y la alternativa eso te va a ayudar a que las mismas nanopartículas lleguen al sistema nervioso central y que valen también la barrera matencefálica y si hay virus o progenia si no es neurológico eviten a que sea neurológico y si es neurológico evita que el virus siga replicando en las células y las infecte más entonces la vía nasal te ayuda para eso que el no neurológico progresa neurológico y que el neurológico siga replicando y dañando el sistema nervioso central la vía nasal adelante ¿cómo diferenciamos una infección por moquillo con resultado ELISA negativo y una enfermedad del sistema nervioso central primaria doctor Emilia ay 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 si ya no entendí mucho ¿cómo diferenciamos otra vez? ¿cómo diferenciamos una infección por moquillo con resultado de ELISA negativo y una enfermedad del sistema nervioso central primaria los signos simplemente aunque la ELISA te salga negativa si es un neurológico perdón si no es neurológico que regularmente va a ser cutáneo vas a ver los signos de queratoconjuntivitis seca en los ojos vas a ver problemas de queretalización en las plantillas de los pies de las patitas y de la nariz y de la nariz vas a ver descarga nasal descarga ocular puedes ver que el paciente disminuye su alimentación tal vez respira un poco complicado a veces va a haber este diarreas que no puedas controlar a diferencia de un problema neurológico que probablemente no presente ese tipo de signos muy bien la dosis intranasal es con la misma frecuencia que la dosis oral así es es la misma frecuencia lo puedes dar al mismo tiempo pero acuérdense al ser en la nasal no podemos hacer que se sienta que se ahoga el paciente por eso tiene que ser instilada poco a poco en sus fosas nasales ok perfecto puede existir daño neuronal con afección al nervio óptico provocando ceguera y convulsiones si en un distemper muy avanzado o crónico si llega acuérdense que va a haber un momento que puede haber opacidad azul del ojo y eso puede conllevar a una ceguera ok ¿tiene alguna contraindicación Tempernac si el paciente presenta alguna enfermedad aparte del moquillo neurológico? no yo en este momento puedo comentar llevo dos años utilizando tanto Tempernac como NACPEC hasta el día de hoy con todas las terapias que he manejado en conjunto no tengo ningún problema de utilizarlo vía oral y nasal con cualquier otro fármaco realmente no he tenido ningún problema gracias doctor en caso de que los dueños no puedan colocar el medicamento vía nasal y solo dan la oral han visto mejoría o no se ha reportado la verdad si me preocupa la aplicación nasal por algunos perros que se tornen agresivos si es complicado algunos perros son muy complicados entre ellos los los pastor belga los pastor alemán son muy difíciles a veces algunos chihuahueños aunque chihuahueño muy cachorro pues es más fácil de dominar que un adulto entonces si he tenido resultados positivos solo usando la oral pero realmente como comentaba Horacio hace rato si manejas la nasal vas a tener una mucho mejor respuesta que solamente la oral porque la nasal va a llegar más rápido más fácil y va a tener una un un efecto mucho más significativo sobre el sistema nervioso ok con tratamiento tempernag la virulencia continúa eliminando por secreciones naturales no entendí la pregunta más o menos yo lo que quiero decir cuando se está dando tratamiento este virus se neutraliza y claro el virus va a seguir eliminándose poco a poco por secreciones naturales sea moco sea vejiga secreciones este escritándolo por secreciones sí claro han realizado estudios para su uso por vía parental este a ver realmente para darle este moquillo este nanopartículas una perrita embarazada no lo hemos hecho efectos de genototoxicidad en ratas y no presenta una genototoxicidad pero usted ha tenido este doctor Almeida este cachorras preñadas y dándoles tratamiento para parenteral realmente este ahorita no está indicado por parte del laboratorio pero está sobre investigación y aparentemente nos está dando excelentes resultados en donde yo he tenido unos resultados muy 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 buenos es no tanto el moquillo pero me refiero a parenteral en las cirugías sobre todo muchas cirugías que nos llegan a nosotros a los hospitales que se hacen en campañas dos o tres días nos llegan con problemas de infecciones del sitio quirúrgico hemos trabajado eso y hemos utilizado el temperado en las zonas y nos ha ido magnífico la verdad es de que en cuestiones de heridas las nanopartículas de Bionac nos ha dado muy pero muy buenos resultados y a futuro se sabrá que podríamos tener en tanto en moquillo pero sobre todo en parvovirus creo que va a haber buenas noticias pero todavía no estamos autorizados hasta que termine el estudio precisamente comentan si también sirve para parvovirus es una maravilla perdón es una maravilla la verdad parvovirus mi tratamiento de hospitalización es no puedo dejar de utilizar el el NACPEG realmente tenemos una un promedio entre el ochenta y el noventa y tantos por ciento de efectividad de entregar pacientes vivos a su tutor obviamente no es monoterapia hay que considerar la la hidratación hay que considerar los vómitos etcétera no entonces este vale la pena y aún así hemos manejado con buen éxito algunos tratamientos ambulatorios que no es lo más recomendable debido a que nada más por deshidratación se te puede puede morir un paciente sin embargo hay gente que no ha podido hospitalizar lo hacemos este ambulatorio con ciertos medicamentos aparte de el NACPEG y la verdad hemos tenido excelentes números utilizando el NACPEG ambulatorio de verdad que estoy sorprendido de esos resultados y y si vale la pena la verdad pruebelo doctores es muy buen producto Katerin este te invito a que te te suscribas al programa hay varias conferencias de estos productos con este parvovirus ejemplos de perritos que vienen muy 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 mal y ahí los vas a ver unos webinars que hemos hecho específicamente contra parvovirus perfecto incluso les acabo de poner en el chat la liga a donde tenemos mucha información incluyendo nos preguntaba el listado de distribuidores ahí los pueden ver por estados y ahí vienen fichas técnicas vienen la liga estos webinars que comenta el doctor almanza es la última liga que acabo de poner en el chat otras dos preguntas relacionadas con el uso de corticosteroides si igual si pueden comentar un poquito de esa parte bueno acuérdense los corticosteroides solamente los vamos a utilizar para controlar el problema autoinmune y solamente si no tenemos un problema de glucopenia si tenemos glucopenia no entremos porque vamos a bajar tanto el sistema inmunitario que vamos a tener complicaciones si haces el hemograma y confirmas que está perfectamente puedes utilizar los corticosteroides ha habido cachorros que cuando está muy malo le decimos al tutor haz una biometriomática y recomienda pues trae 17 mil leucos le puedes dar una semana dos semanas hasta tres vuelve a hacer cuando dejes otra vez otra biometriomática y esos esos corticosteroides lo que hacen es bajar los leucos de 17 puedes bajárselos hasta 10 mil siguen siendo un valor normal de referencia pero esos 7 mil leucos que le bajas el perrito ha tenido una mejor evolución una buena evolución preguntan si se puede hacer uso en conjunto con interferón doctor Almeida contesto yo ok el interferón puede ser bien utilizado pero en una etapa no neurológica incluso los mismos que venden interferón te dicen cuando el moquillo neurológico tiene varios órganos que es gastroentérico respiratorio y neurológico está contraindicado es lo mismo estimular estimular el sistema inmune que de una forma inespecífica lo que va a hacer es que te va a producir mayor complicaciones en la etapa neurológica entonces están indicados pero solo en la etapa no neurológica gracias ok pregunta de René Basso ¿qué reacciones adversas se presentan con este producto? hasta ahorita yo no tengo ninguna este al maestro Basso que trabaja en la facultad de medicina en la UABC que es un colega este este artículo lo hicimos por cachorros que se les dio hasta 45 días en el artículo se lo voy a hacer llegar al maestro Basso se hizo cada 7 días se estuvo haciendo pruebas de laboratorio biometriomática química sanguínea perfil hepático perfil renal ningún perro produjo daño hepático daño renal ahí ligeramente una se elevaron las enzimas hepáticas pero no no sobre lo normal pero vamos en 45 días tomando medicamento ni uno de estos cachorros que fueron 50 y tantos ni uno produjo un daño una complicación una respuesta este una complicación toxicológica gracias nos preguntan si se puede utilizar temperna como tratamiento preventivo en cachorros de 4 semanas o antes cuando son cachorros puede no le veo ningún problema pero este lo ideal es manejarlo cuando realmente tengas un problema frente acuérdense lo ideal no es tirar el dinero a la basura es realmente un tratamiento que vale la pena pero yo lo manejaría con preventivo solamente para aquellos perritos o pacientes que vivieron o estuvieron junto a un animal que ya clínicamente presenta la enfermedad y ellos no entonces ahí es fundamental manejarlo un mililitro por kilogramo de peso dos veces al día oral al menos de tres máximo cinco días gracias nos preguntan en pacientes con signos neurológicos sirve realizar PCR con muestra de sangre o que pruebas serían las ideales en esta etapa neurológica para evitar falsos negativos no hay que ir directamente a líquido cefalorraquidio si si hacen una prueba de sangre de RT-PCR te puede dar negativa recordar la la prueba muestra es súper sensible pero siempre y cuando tengas virus si el virus después de cuarenta días después de treinta días ya solamente está alojado en sistema nervioso ya no lo vas a tener en ninguna de otras secreciones entonces te puede dar negativa nos preguntan un sobreviviente de moquillo debe vacunarse en adelante con vacuna recombinante doctor Almeida si yo no lo veo ningún problema acuérdense que también no nada más existe moquillo en el medio ambiente también está parvo está la leptospira están los adenovirus etcétera entonces es importante tener su vacuna si no cada año cada tres años es importante gracias preguntan sobre si recomienda el uso de azatiprina para tratar el moquillo azatropina ok si fuera esa se ha visto que puede utilizar pero el problema es que vas a tener problemas en hígado a futuro tendrías que monitorear el hígado la otra que su dosis inmunomoduladora es alta si a su dosis normal es este un poco peligrosa el hígado manejar una dosis alta definitivamente no 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 sería nada bueno utilizarla hay una tesis creo que doctoral de la argentina donde probaron la azatropina para trabajar es el problema del moquillo y las conclusiones finales solo que no tiene realmente algo que aportar entonces no se recomienda desde mi punto de vista no lo utilizaría ok y también preguntan sobre la ribavirina ok no hay hasta ahorita bueno que yo sepa hasta ahorita un artículo que confirme que su uso ayude en el moquillo sin embargo en pregunta en conversación personal con colegas que lo han utilizado es muy variable la gran mayoría me dice que no han visto un buen este resultado algunos me dicen que sí pero no sé cómo lo miden para realmente llegar a ello yo en lo personal no lo manejaría el problema de la ribavirina es que hay estudios que se han hecho en cultivo celular y se ve que neutraliza un ligero va pero cuando eso lo pasas y lo extrapolas en humanos perdón en cachorros no hay ningún artículo en cachorros ni un artículo serio que publicado en una revista que la viviría incluso creo que lo único que hay presenta de que no funciona se puede administrar en perna con inmunidad es una es una pregunta ya muy ya que ya hicieron varios este manejar te pega con lo que quieran pero acuérdense el moquillo no neuro neurológico perdón no maneje nada que aumente del sistema neurológico tempernag está recomendado para los tres tipos de cepas que se mencionan en la plática este tempernag se ha testado con con pacientes con diagnóstico de sistema neurológico estas cepas son ejemplos que se tienen caracterizado normalmente no hicimos en el estudio que les presentamos no hicimos un estudio filogenético para ver cuál es la cepa era positivo por PRT-PCR y titulamos las inmunoglobulinas y era positivo pero no hicimos un análisis genético para ver cuál separa la infectada gracias ¿recomiendan el ginkgo biloba como antioxidante? doctor no yo no lo utilizo pero hay quien lo utiliza y no le veo ningún problema ok bueno es un poco de lo mismo pero creo que es mucho de la duda comentan que es mejor apaciguar un poco el sistema inmunológico entonces es contraproducente usar estimuladores de la inmunidad en pacientes neurológicos pregunto porque los recomiendan para no neurológico pero muchas veces existe una delgada línea entre ambas presentaciones sí claro a ver este incluso los mismos inmunomuladores dicen no está recomendado en estudios neurológicos no se han hecho estudios neurológicos aquí yo lo que hice fue explicar la fisiopatología de esta enfermedad tanto la vía clásica como alterna y lo que podemos ver es que en las últimas etapas del distemple neurológico el que más daño produce es el mismo sistema inmune incluso en la literatura anterior te decía que todos los cachorros con distemper iban a estar inmunodeprimidos porque había una disminución había daño en la médula osa daño en el vaso había una depresión de linfocitos pero realmente lo que hemos visto es que no que en cachorros con distemper neurológico lo que más está elevado son los leucos entonces con eso hemos estado haciendo estrategias para bajar esos leucos incluso nos han tocado hasta de 22 mil leucos se han bajado a 12 mil 10 mil leucos y el perro ha tenido mucho mejor pronóstico en combinación con la nanopartícula de plata siempre siempre cuantificando por biometría semáticas el número del leucos gracias que tan confiable es la prueba para moquillo con hisopo en conjuntiva doctor como lo comentaba Horacio hace rato no lo vas a encontrar por falta del virus en sistema cutáneo entonces ¿cómo lo diagnostican? ¿a partir de los síntomas? ok los síntomas acuérdense una prueba es para nada más confirmar tus sospechas clínicas tu ojo clínico es el que realmente es importante ver los signos y la prueba nada más va a confirmar en frente del cliente lo que tú le estás comentando y si te sale negativa la prueba pero los signos clínicos están ahí hazte caso a tus signos clínicos y trátalo como si fuera distemple si tuviéramos un paciente con fiebre y estamos con el uso de corticosteroides el uso de AINES no son indicados ¿qué opción podríamos utilizar como antipirético? no no AINES ok yo metería vitamisol la dipirona o por qué no muy poco tiempo hasta el paracetamol pero en pocos días no más de 3 y en dosis baja 10 a 20 miligramos por kilo de peso ok ya las últimas dos preguntas ¿pueden disminuir o desaparecer los mioclonos después de terminar el tratamiento de un mes? acuérdense que no está diseñado para quitar problemas neurológicos está diseñado para eliminar al virus que produce los problemas este neurológicos van a disminuir con el tiempo y va a ser un porcentaje muy bajo realmente no es empernado un producto que se diseñó para disminuir los problemas pero sí hemos tenido pacientes que llegan a disminuir sus signos neurológicos con el tiempo eso sí es un hecho ok es posible ¿es posible dar el medicamento nasal por nebulizador? no porque sería mucha cantidad la que se va a perder no yo prefiero que sea físicamente por goteo o ya sea con una aguja de insulina en la cual se puede desarticular la perdón una jeringa que se puede desarticular la aguja de insulina que es tan delgada y que se puede utilizar para ir dosificando ok ahora sí la última ¿recomienda el uso de pruebas V-Check para detectar la enfermedad? sí como no son más exactas que las de Elisa en sí yo ya a partir de esta semana ya estoy contando con con ese tipo de 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 pruebas definitivamente bueno ya son todas las preguntas perdón David ahí está la respuesta del nebulizador y esos son los correos del doctor Horacio Almanza el doctor Almeida y de su servidora incluyendo mi teléfono whatsapp me están pidiendo algunos contactos de los distribuidores por favor escríbanme y con mucho gusto se los comparto en caso de que sí tengamos y también les recuerdo la liga que deje en el chat para la constancia de participación y la liga que les lleva a toda la información para ustedes como médicos veterinarios importante les agradecemos mucho su presencia les agradecemos todas las buenas comentarios hacia los ponentes los felicitan mucho doctores por la información tan valiosa que les comparten a los médicos estamos a sus órdenes y el siguiente mes ya tenemos los temas para los siguientes dos meses estén al pendiente de nuestras redes y también ahí en Remevet ya están los promos de estas se pueden ir registrando creo ya no me queda por darles las gracias muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en el siguiente webinar doctor Almeida muchas gracias por su tiempo por escuchar algunos conceptos muy buenos que dio aquí el doctor Horacio y estamos para servirles buenas noches buenas noches buenas noches Gracias.